¿Qué es la asociación forestal de Cantabria? Gracias, señor presidente. Los propietarios forestales consideramos que como mejor podemos cuidar de nuestros montes es proporcionando a la sociedad cada vez más bienes y servicios y que estos bienes sean bienes y servicios de mayor calidad, minimizando cualquier riesgo ambiental, financiero y de seguridad. Queremos tener más bienes, con menos riesgos y de más calidad. Por eso apostamos por la bioeconomía forestal. Se trata de sustituir unos productos no renovables, de origen fósil y grandes consumidores de energía en su transformación, como puede ser, ya sabemos, el acero, el hormigón, los plásticos, las fibras sintéticas, los combustibles fósiles, por otros productos que son renovables, que luchan contra el cambio climático y de mayor eficiencia energética, como puede ser la madera en sus distintas presentaciones, el cartón, la viscosa, la biomasa energética, etc. Como pensamos que no se debe desarrollar un gigante, una industria dependiente con pies de barro, pues pensamos que el primer eslabón de la cadena debe ser incentivar la inversión forestal. La inversión forestal tiene dos características intrínsecas, que son el retorno a plazos largos, entre 30 y 45 años de amortización, y la segunda es que hay una gran incertidumbre ante cualquier desgracia que pueda ocurrir en este periodo, ya sean incendios, plagas, enfermedades, vendavales, nevadas. Por otro lado, también el selvicultor, que es el que cultiva estos bosques, genera necesariamente una serie de externalidades, que depura la atmósfera, lucha contra la erosión y el cambio climático, y la sociedad no paga, no remunera de ninguna manera estos servicios. Por todos estos motivos, y para caminar hacia una economía baja en carbono, pensamos que la inversión forestal debería tener un tratamiento fiscal especial, si queremos llegar a un nuevo modelo productivo. Si no se estimula de algún modo esta inversión forestal, el resultado es el abandono del campo, la desertificación rural y los incendios descontrolados. Y una economía cada vez más dependiente de recursos exteriores y más contaminante. Pensamos que la apuesta de la sociedad debe ser clara y firme. No queremos abandonar nuestros montes, tampoco queremos que la sociedad nos abandone a los propietarios. Por eso, hemos organizado este congreso junto a las otras asociaciones del sector. Deseamos de todo corazón que sea provechoso para todos y que sea un paso importante en el desarrollo rural. Muchas gracias. A continuación, interviene doña Aichas Osay Ferrero, presidenta de la Asociación Cántabra de Empresarios de la Madera y del Comercio del Mueble, ACEN. Buenos días a todos, autoridades, señor presidente, consejero Jesús Soria, autoridades presentes, ponentes y congresistas. Muchas gracias a todos por haber hecho posible que estemos inaugurando este primer congreso nacional de bioeconomía forestal. En calidad de presidenta de ACEN, de la Asociación Cántabra de Empresarios de la Madera y del Comercio del Mueble, es un placer daros la bienvenida. En Cantabria, el sector forestal y de la madera aporta más del 2% de nuestro Producto Interior Bruto. Nuestro futuro pasa por la bioeconomía. Las empresas tenemos la obligación de estar al día en todo lo relativo a la investigación para el desarrollo de nuevos productos derivados del árbol y medioambientalmente sostenibles, porque es nuestro futuro. Por ejemplo, haber traído este congreso de bioeconomía a nuestra región es un privilegio. El intercambio de opiniones, experiencias y puntos de vista de distintos es fundamental en cualquier actividad, también en la empresa. Participar en la organización de este primer congreso sobre bioeconomía es reflejo de nuestro compromiso con el conocimiento, con un objetivo en mente, que Cantabria llegue a ser una comunidad autónoma piloto en el desarrollo de políticas económicas ligadas al bosque, al aprovechamiento de la madera y a sus usos en la industria y construcción. Como presidenta de ACEM, la asociación que representa a las empresas de la madera y el mueble, aprovecho la presencia hoy aquí del presidente señor Revilla para agradecerle la colaboración del Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Medio Rural, porque sin ella no hubiera sido posible este congreso y tampoco muchas de las actividades y propuestas que llevamos a cabo desde nuestra organización. Un apoyo y colaboración que confiamos que con su Gobierno siga manteniendo en el futuro. También me gustaría pedirle mayor inversión en el sector forestal a través del PDR, Programa de Desarrollo Rural. Los empresarios le pedimos inversiones en el sector forestal, que es básico para el mundo rural. Estoy segura que la celebración en Santander de este primer congreso sobre bioeconomía forestal servirá para relanzar nuestro sector, ya que a pesar de nuestras privilegiadas condiciones medioambientales, en los últimos años han descendido las hectáreas a arbolizado productivo. No me extiendo más, espero que el congreso sea un éxito y podamos empezar a preparar la segunda edición. Muchas gracias a todos y nada más. Toma la palabra don José González Granados, decano presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural, COIFT. Excelentísimo presidente del Gobierno de Cantabria, excelentísimo consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria, excelentísimo director general del Medio Natural, decano presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y graduados en Ingeniería Forestal y Medio Natural, querido Javier, decano de Cantabria del Colegio de Montes, señoras y señores, autoridades, ponentes, congresistas, señoras y señores. Es un honor para este Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural participar en la organización del primer Congreso de Bioeconomía Forestal. En los próximos años, la sociedad debe hacer frente a retos importantes, entre los cuales cabe destacar la alimentación del planeta y la reducción del impacto antrópico en el cambio climático. Ambos fueron puestos de manifiesto durante el año 2015. Por un lado, en la exposición universal de Milán, bajo el lema Alimentar el Planeta, Energía para la Vida, y por otro, la Cumbre de Naciones Unidas en París sobre el cambio climático, en la que se cazó el compromiso de avanzar hacia una economía baja en carbono. Ambos desafíos son trascendentales y tienen carácter global, por lo que es necesario que todos los países contribuyan a impulsar modelos productivos más respetuosos con el medioambiente. Debe, por consiguiente, aumentarse la producción de alimentos, servicios y bienes de consumo y reducirse la utilización de combustibles fósiles, como ya hemos podido ver en estas primeras ponencias, sustituyéndolos por otros de origen renovable. En este contexto, nace la bioeconomía, como un conjunto de actividades económicas que utilizan los recursos de origen biológico para producir insumos y energía de soporte para el conjunto del sistema económico. Actividades económicas que, al estar ligadas excesivamente al campo, llevan aparejado el desarrollo de los entornos rurales. España, por la diversidad y la disponibilidad de espacios geográficos, se configura como un país que puede y debe aprovechar al máximo las ventajas que ofrece la bioeconomía. Debemos ser capaces de garantizar a las generaciones futuras que dan en el suelo el agua y los ecosistemas en mejores condiciones en las que hoy disfrutamos. Para ello, es imprescindible alcanzar una mayor y mejor comprensión de nuestros sistemas biológicos, de sus funcionamientos y sus interacciones y su vinculación a la producción y transformación de productos de origen biológico, tanto en el sector forestal como en aquellos nuevos que surjan y que permitirán la creación de puestos de trabajo asociados a una cadena de valor, en especial en el medio rural. El desarrollo de la bioeconomía es una oportunidad y una necesidad, tanto para el conjunto de la sociedad española como para sus empresas. La necesitamos para avanzar hacia una sociedad menos dependiente de los recursos no renovables de origen fósil, cuyo consumo está acelerando un proceso de cambio climático que va a condicionar nuestro futuro. Las soluciones pasan por generar conocimiento científico y su implementación tecnológica y más demás sí, desarrollando y posicionando en el mercado una amplia gama de productos de alto valor añadido, a partir de materias primas de origen renovable. Este es el objetivo principal de la Estrategia Española de Bioeconomía 2016-2030, aprobada por el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en el año 2016, y en la que el sector forestal tiene un papel fundamental. Se pretende que la bioeconomía sea una parte fundamental de la actividad económica, caracterizada por la innovación, la colaboración público-privada y una integración de ciencia y tecnología. Para alcanzar este objetivo, se tendrá que contar con recursos técnicos, económicos y organizativos, que dependerán o deberían ser puestos a disposición por las instituciones que la promuevan. Entre las actividades que se incluyen en la estrategia ligadas al sector forestal, están relacionados con la obtención y transformación de la madera, el corcho, la resina, la producción de papel y bioproductos, así como la obtención de bioenergía. Estos procesos productivos, con gran potencial de generación de empleo y valor añadido, llevan aparejados cantidades importantes de biomasa que deben ser aprovechadas. Además, este recurso, al ser autóctono y local, es más difícil de sustituirle en una economía globalizada. No hay que olvidar los apreciamientos y servicios ligados a los ecosistemas, que engloban desde actividades de recolección de setas hasta turismo y ocio. Todos estos temas van a ser tratados en este congreso, con una visión global, desde la investigación básica hasta productos y servicios que ya están disponibles en el mercado, como ejemplo de lo que es la bioeconomía, no solo es posible, sino que ya está entre nosotros. Estoy convencido y doy por seguro que este magnífico congreso, dentro de un escenario inegualable como es Cantabria, sirva para que todos aprendamos un poco más sobre la bioeconomía, su presente y, sobre todo, su futuro, nuestro futuro. Muchas gracias a todos por su atención. Interviene a continuación don Eduardo Rojas Briales, decano presidente del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, COIN. Señor presidente del Gobierno de Cantabria, consejero, compañeras y compañeros, buenos días. Es un privilegio estar aquí con vosotros en Santander, en este marco inolvidable de la Magdalena, y felicitar en primer lugar al Gobierno de Cantabria y a las cuatro entidades más representativas, desde el sector Forestar, Asfocán-ACEM y los dos colegios, por esta iniciativa, que vienen a replicar el trabajo que está haciendo a nivel de toda España, conjuntos por los bosques, buscando las actuaciones conjuntas del sector que pueden permitir llegar mucho más lejos. Señor presidente, no hemos venido aquí a llorar, que es un tema muy típico de muchos sectores y, sobre todo, cuando estamos en el medio rural. Evidentemente, nuestro compromiso, como no puede ser de otra manera, es con los montes, con el mundo forestal, con la montaña y con sus moradores, absolutamente. Y, siguiendo un poco la estela de mi compañero, el decano de la Ingeniería Técnica Forestal, hemos de mantener siempre la vinculación con los debates internacionales. Y, si recordamos, el principal mensaje de la cumbre de Río Más 20 en 2012, además de los objetivos de desarrollo sostenible, fue observar que hemos superado los retos sectoriales, pero donde estamos atascados en cualquier país del mundo son los retos transversales. Y tenemos muchos, como el cambio climático, este año especialmente grave, con el tema de incendios forestales, nuestra dependencia energética, que nos drena muchos recursos, los problemas de despoblación interior, que afectan especialmente al mundo forestal, suministros hídricos de calidad, nuestro bajo nivel de valor añadido, que deprime los sueldos y impide compasarnos con los países del entorno. Y todo para ello, la bioeconomía ofrece una oportunidad histórica y entendemos que, de los conceptos que se están manejando de economía verde, es el más inclusivo, a diferencia de otros, porque incluye también el mundo rural y permite un mayor suministro de materias primas, que siempre harán falta. Y, evidentemente, los recursos forestales son claves y por eso estamos aquí, para debatir cómo podemos contribuir a resolver esos riesgos. Y entendemos que es fundamental para poder activar esa economía, integrar también al ámbito agrícola, que tiene un grandísimo potencial, y a largo plazo también el ámbito marino, y estamos en una comunidad costera. Es importante recordar que, en este momento, nuestra economía, la de todo el planeta, está vinculada fundamentalmente con energías y materias primas no renovables. Si lo resumimos a las cinco commodities más importantes de más energía, solo una, que es el papel, es hoy 100% renovable, y, curiosamente, es la que más nos acusan de usarlo, cosa absurda. Pero, de las demás, en la energía no llegamos más que un 10% de renovabilidad a nivel del planeta, de la cual dos tercios es de origen forestal, que es biomasa, en los plásticos no llegamos ni al 1%, en los textiles al 7% y en lo que es materiales de obra, en un 3%, y en la industria, en los productos químicos, al 1%. Sustituir todos estos ámbitos, porque todo lo que hoy hacemos de petróleo lo podemos hacer de madera, de paja y de cualquier materia prima o de origen biológico, es una oportunidad impresionante. Lógicamente, esta bioeconomía va a tener fases. La primera y la fácil es el tema energético, bioenergético, y hay que empezar por ahí. Todas las economías, todos los procesos tienen sus fases, pero donde creemos que está en este momento la apuesta estratégica es en la construcción sostenible, en sustituir el hierro y el hormigón, en muchos casos, por madera. Ya se están construyendo edificios de más de 10 pisos de altura, totalmente en madera, salvo la alimentación, también los pilares. Existen unos avances en productos laminados de madera impresionantes. Y, evidentemente, en muchos otros ámbitos. Y en el medio plazo, las biorefinerías permitirían ese cambio importante de sustituir el suministro de la industria química en vez de petróleo por madera. De hecho, en este momento ya hay vehículos que están hechos enteramente de origen de madera. Su envoltorio, su chasis es todo un plástico de origen de madera y el combustible, la lignina, que sale del proceso de la producción de pasta de papel, el subproducto, en vez de que sea un subproducto contaminante, se transforma en biodiesel. Lo podemos hacer y es una cuestión de ir llegando a niveles de competitividad. Y hay que recordar que tenemos suficientes recursos. Aprovechamos solo el 40% de lo que crece en nuestros bosques. Imaginemos que lo hagamos en la agricultura y solo cosechamos el 40%. Y, evidentemente, hemos de generar una economía de reciclaje que vaya aprovechando los valores que han llegado al principio y luego dar varias vueltas. Si una viga de madera está 100 años, luego puede ser utilizada para muebles, para tablero aglomerado y, al final, quemada. Y, evidentemente, hemos de aprovechar mucho más esa tendencia que se ve claramente en muchos países y en el nuestro propio, de volver a integrar el medioambiente con la agricultura y los bosques y buscar que, en vez del tema ambiental, ser un freno de desarrollo, se convierta en un motor para una sociedad mucho más avanzada, más justa y territorialmente más equilibrada. Y, evidentemente, en esa defensa y en esa apuesta por la bioeconomía, es muy importante que nuestro país, como el más grande del sur de Europa, apueste por reequilibrar la estrategia de bioeconomía europea hacia el sur de Europa, que tiene características diferenciadas, donde el enfoque de los productos no maderables de la agricultura del mar tiene que tener mucho mayor rol y, también, la importancia de salir de sistemas como son los otros productos que mencionaba, el hierro y el hormigón, muy concentrados a una estructura mucho más de pymes que verte menos de territorio y supere el desierto interior que estamos creando de todos. Muchas gracias por el apoyo del Gobierno de Cantabria y de las entidades del sector y esperamos que el Congreso dé luz a ese camino y nos dé impulso para luchar por esa bioeconomía que queremos. Muchas gracias. Procede a la inauguración del Congreso el excelentísimo presidente de Cantabria, señor don Miguel Ángel Revilla-Royce. Buenos días. Doy especialmente la bienvenida, que me dicen que aproximadamente dos tercios de los que hay aquí no son de Cantabria, les doy la bienvenida. En este mes último habré estado aquí inaugurando congresos, yo creo que unas diez veces, y les decía a todos que disfrutasen del clima de Cantabria, porque hemos tenido un mes de noviembre donde hemos tenido unas temperaturas medias de 21 grados, 22 grados e incluso hasta 27. Pero os tengo que agradecer a vosotros, aunque no os pueda ofrecer ese clima, que vuestra llegada coincide con una nevada impresionante que está cayendo en este momento y que estábamos esperando, no solamente los cántabros, sino todo el Valle del Ebro, como se dice, como agua de mayo. Espero que para mañana por la tarde tengamos ya un metro de nieve en la estación invernal del Alto Campó, donde tenemos a 200 personas allí, esperando que nieve para poder trabajar. Pero no solamente supone la estación invernal, es que el pantano del Ebro, que es uno de los más grandes de España, con 540 hectómetros cúbicos, está al 28%. Y ese es un pantano que a Cantabria no le da nada. Bueno, le quitó en su día la vivienda a 1.600 personas a partir del año 40, pero es el agua de media España, es el agua que están esperando en Euskadi, que algo riega, Rioja, Navarra, Aragón y Cataluña. Y esa nevada que está llegando ahora va a conseguir volver a poner el pantano en unas condiciones muy buenas. Por eso, aunque no puedo ofreceros en esta estancia un clima como el del mes de noviembre, pues gracias por haber venido en el momento en que empieza a nevar en esta tierra. Esto que vais a tratar hoy aquí forma parte de dos cosas que a mí me tienen dando vueltas a la cabeza de años, que son dos. Una, las energías renovables, que llevo predicando la necesidad de que cambiemos el modelo energético de este país, ayer ha salido un documento, la Unión Europea ya nos está avisando reiteradamente que no cumplimos con lo que se aprobó en París. Y, por ejemplo, en energía solar, el año pasado, en Europa se pusieron en marcha, creo recordar, 22.000 gigavatios de energía solar. 22.000 en Europa. Países con tanto sol como Alemania, Finlandia y Suecia, multiplican Alemania por 40, Finlandia por 20, Suecia por 15, la inversión que ha hecho el año pasado, o la puesta en marcha que hizo el año pasado España, en energía solar. 0,07 gigavatios. Eso es un escándalo que provoca, yo creo que en determinados países, hilaridad y que les hará pensar, pero bueno, esta gente, ¿para qué quiere el sol? Hombre, está muy bien que nos viene a los alemanes al pelo para venir en verano o incluso en invierno a ponernos tostados, pero que este país no sea capaz de aprovechar todo el sol que hay para poner en marcha, pues hombre, el nivel de Alemania como mínimo. Bueno, pues así está ocurriendo prácticamente en todo, hemos apostado por el petróleo y el carbón y somos, claro, el país de Europa con mayor dependencia energética del exterior y tenemos que pagar todos los años, pues 40.000 millones de euros que hay que poner ahí para pagar energía que compramos cuando tenemos en España condiciones, las inversiones, esto de la biomasa, la energía eólica, la energía solar, incluso la mareomotriz, todas esas, pero se ha apostado por las energías tradicionales porque estamos en manos de las grandes empresas que tienen sus inversiones en este sector. Y cuando alguno intenta poner en marcha, como ocurrió hace unos años que 62.000 españoles decidieron apostar por un anuncio, era la época de finales del gobierno del PSOE y vísperas de la llegada del Partido Popular, con unos anuncios muy sugerentes del Ministerio de Industria, sea patriota, invierta en energía española, pues 62.500 españoles pusieron del orden de 22.000 millones de euros en poner huertos solares. Al final de la legislatura toda la regulación la cambiaron después de haber hecho la inversión, el Partido Popular reforzó luego todavía más la regulación suprimiendo las ayudas y han llevado a la ruina pues a 62.000 señores que están ahora en manos de los bancos y probablemente esas instalaciones caerán al final seguro en manos de las grandes empresas eléctricas, supongo. Bueno, es un camino absolutamente equivocado. Y el otro camino equivocado que yo ya denunciaba allá por los años 70, pues es la política de despoblación de España. Cantabria es un ejemplo quizá, ¿no?, el más extremo, pero yo creo que el mayor error de los últimos años en España es construir un país a base de grandes ciudades y de abandonar todos los espacios rurales, cuando hoy con los medios tecnológicos que hay y habiendo buenas comunicaciones se pueden llevar empresas desde lugares bien apartados de las ciudades. Yo cuando voy a Madrid en el avión y hace bueno, pues siempre cojo ventanilla y voy mirando un desierto, prácticamente un desierto, pasas por encima de Burgos y luego pues tarda el avión media hora donde no ves ni una casa, no ves nada y de repente al fondo aparece una boina de contaminación y allí bloques de hormigón y gente y gente y gente, embajadas, hoteles, turistas, huelgas de... Bueno, lo de ayer en Madrid ha sido una locura. Lo de ayer, ¿qué día? Tuve yo ayer. Me daban a las diez de la mañana un premio, no, a las nueve de la mañana un premio a Cantabria, porque por votación popular la han escogido como región preferida por los españoles. Claro, tenía que ir a recogerle junto a otros premiaos y entonces yo por la noche ya sabiendo, el taxi que me traía dice, mañana no tiene usted taxi. Digo, pero no va alguno de emergencia. No, 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 solo se van a poner unos pocos en los hospitales bajo prescripción médica de que sea un traslado urgente. Bueno, pues yo a las once de la noche estaba intentando negociar a ver cómo yo iba hasta el Hotel Palace. Total, que con dos grados tuve que hacer los cuatro kilómetros que hay desde el hotel donde estaba en la calle O'Donnell hasta allí. Y luego volver de allí a otro lugar donde tenía un programa de televisión, ya fue otra odisea, claro, llegué una hora y media tarde. Bueno, eso es Madrid, eso son las grandes ciudades y hemos contribuido a un disparate. Y mientras, pues los pueblos abandonan, la masa forestal, pues es uno de los grandes recursos de España y no digamos de Cantabria. El 40% de Cantabria es masa forestal, el 40%. Aporta solo el 2% del PI y da, me parece que, trabajo de manera directa a 1.400 personas y aquí está todo, yo creo que por hacer todavía, por desarrollar. La manera de que la gente no se vaya de los pueblos es pues que haya una riqueza de desarrollar las potencialidades que tienen los pueblos, que son las típicas de toda la vida, pero es que ahora estamos en un programa en Cantabria de meter fibra hasta todos los pueblos más recónditos de Cantabria para tenerlo dentro de dos años fibra en todos los pueblos para que se puedan desde allí llevar negocios para evitar que se siga marchando a la gente. Porque además, si se marcha la gente, desaparece la ecología. Si no hay vida humana en los pueblos, pues lo que todavía hoy, desde un avión cuando entras en Cantabria y ves esos prados que parecen campos de gol de las zonas pasiegas, del valle de Soba y que es fruto del trabajo de generaciones que han ido cuidando esas superficies y el bosque que tiene todo este recorrido que aquí habéis anunciado tan bien, porque es verdad que la madera, no solamente en sí los muebles y las industrias de muebles que hay aquí en Cantabria, pero es una energía. Todo lo que hay de aprovechamiento posterior al de la madera, es una manera de provocar producción energética no contaminante, que ahora mismo, pues, yo creo que estamos todos en esa misma línea. Nosotros tenemos además una peculiaridad de 72% de ese 40% de bosque es de propiedad pública. Con esto además se evitaría los incendios, que es la gran lacra que tenemos en España, incendios intencionados, la mayor parte de ellos. Aquí tenemos el mes malo, a diferencia de otros lugares, a partir del mes de febrero, marzo, son unos meses terribles, pero nos tendría que obligar a cuidarlos más y a hacer limpiezas y a potenciar una industria que yo creo que tiene muchísimo recorrido. Yo he escuchado aquí petición, nada más ha habido una petición. Me parece que ha sido la presidenta de la Asociación de los Muebles que ha dicho que pide ayuda al Gobierno. Yo agradezco al ingeniero que ha dicho que no veníais a llorar, me parece bien, porque para eso ya lloro todos los días yo, porque si os cuento lo que nos está pasando, es que no nos pagan lo que nos deben, pero así, claro, como no somos Cataluña, que no nos queremos ir de España, y somos de Euskadi, que somos una gente respetuosa y encariñada con este país, pero bueno, no tenemos tampoco un peso específico para alterar la convivencia de este país, ni la pretendemos, pues no nos pagan lo que nos deben, ni lo que tienen puesto en los presupuestos, nos han sometido a una asfixia económica, pero a pesar de eso, estamos totalmente de acuerdo con el planteamiento que habéis hecho, y desde luego el Gobierno de Cantabria pues se ha puesto en marcha el Plan Estratégico Regional de Prevención de Incendios, y dentro de la penuria que hay, pues estamos ahí volcados en apoyarlo. De todas maneras, esa petición que se ha hecho, Jesús toma nota, porque yo, el presupuesto mío, el del presidente, es mi sueldo, que además le puedo decir, o sea, yo cobro 12 pagas de 3.500 euros, mucho dinero, tal como está el país, pero desde luego, 10 veces menos de lo que cobra el presidente de Cataluña o el de no sé qué, y sin ningún privilegio, más allá de que cuando te acabas el mandato, a casa, que no hay ninguna pensión, ni nada raro, ni unos días, por si acaso, no encuentras algo, no, no, aquí a casa. Como detalle, os digo, que en la anterior legislatura, donde el PP sacó mayoría absoluta, yo tampoco tengo ningún, nunca voy de presidente por ningún sitio, pero me reclamaron 320 euros, porque me decían que me habían pagado unos días de más, cosa que devolví inmediatamente, pero es lo único que tenemos, pero toma nota, Jesús, porque este es un sector, yo sé que tú estás sensibilizado con este tema, como estoy yo, y en cuanto haya un poco más de recursos, el bosque en Cantabria, que tiene que ir a más, tiene que ir a más porque, y hacerle compatible con la ganadería, pero por desgracia la ganadería no va a más, por desgracia ahora mismo, pues, bueno, yo cuando el otro día me han explicado que van a montar una granja en Soria, de vacas, que me he puesto como loco, pero además apoyado por todas las entidades de Soria, 20.000 vacas, sin tierra, unas vacas que tienen por un lado un camión que entra con el pienso, y por otro lado la ordeñadora y saca la leche, y el cálculo será, pues si cada litro me cuesta 0,20 de pienso, y lo vendo a 0,30, pues gano dinero, a mí me parece que eso es el mayor error que hay, porque tendremos que desarrollar una economía compatible con las características y recursos que tiene cada zona, a nosotros no se nos ha ocurrido nunca poner aquí una platanera, porque no ha habido nadie que haya sacado un plátano, no ha habido manera, olivos tenemos muchos como decoración, pero tampoco se ha dado una aceituna nunca, pero coño leche sí, leche sí y buena, natural, porque si te ponen granjas artificiales en Soria, luego hay un problema, qué agua necesita esa explotación, dónde van a ir los desperdicios o el abono de esos animales, que eso también es los purines, dónde va a ir esa contaminación, hombre, tenemos que hacer una economía que esté hecha para intentar que no se vaya a más gente de los pueblos, y que los recursos que tenemos los explotemos racionalmente, en convivencia con la naturaleza de los habitantes, que son los mejores ecologistas. Nosotros tenemos ahora un problema gordísimo, que estamos intentando poner el freno, si en Cantabria desapareciera el ser humano, ahora, y volviéramos dentro de diez años, desde un avión no veríamos más que plumeros, no habría más, allí donde no hay alguien que atienda un prado, una finca, plumeros, habréis comprobado yendo por la carretera esos bosques de plumeros que nos han invadido, y que vienen de la pampa argentina, los que traían aquí minerales al puerto, pues venía ahí la semilla, y ahora mismo nos ha invadido, la manera de que podamos corregirlo es que hay actividad, que hay actividad forestal, que hay actividad ganadera, y yo, de verdad, estoy esperando, pero, Ori, ya verás cómo te llamaré, hay esto que vais a debatir aquí gente que sabe, porque yo toco de oído, pero vosotros sois gente que sabe de esto, y aquí tiene que haber unas conclusiones, que son las que nos tienen que servir a los políticos para ponerlas en marcha, para poner en marcha lo que nos dice gente que sabe, y estos congresos son fundamentales, y los políticos lo que tenemos es que ser como una esponja, a ver qué nos dicen, ¿se puede hacer esto cuánto cuesta? Y yo estoy seguro que vais a sacar conclusiones que nos van a ser de muchísima utilidad a nosotros como gobierno, y muy especialmente a mí, pues para orientar a mis compañeros de gobierno, cuando me lea yo las conclusiones de que tenemos que ir por esa línea, marcándonos unos objetivos a corto, a medio y a largo plazo. Pero lo que planteáis aquí es algo que yo comparto, el gobierno lo comparte, y estamos esperando esas conclusiones, y quiero felicitar a los que han tenido la idea de hacer este congreso tan importante, en una tierra donde vuelvo a repetir, junto con Galicia y Asturias, nosotros tenemos el 40% de masa forestal, que no es cualquier cosa. Muchas gracias y doy por inaugurado el congreso. Gracias. 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 Gracias.